Miss Colombia, mirá, escuchala. Escuchala, Miss Colombia denuncia en pleno escenario que todo estaba arreglado. Lo que parecía ser un certamen de belleza como cualquier otro, terminó convertido en un escándalo por una acusación de fraude que una de las concursantes de Miss Global realizó en pleno escenario como estamos viendo. Este concurso de belleza se realizó el pasado sábado en la ciudad de Oaxaca, en México, pero mientras se realizaba el evento, las participantes fueron notando algunas irregularidades hasta que una de ellas, esta señorita Miss Colombia, no pudo más y alzó la voz en el escenario para denunciar fraude. Las primeras frases del certamen en que participaron mujeres de 60 países, las primeras fases del certamen, no registraron ningún problema, pero la confusión vino en las etapas de eliminación. ¿Qué pasó? Según circula la información, el presidente de la organización decidió que hubiera algunos cambios. Fue así que se agregó una candidata más a la ronda de las 10 semifinalistas y es la que termina ganando el concurso. Lo decís, la de República Checa, Miss República Checa, entró después, ganó el concurso y... Una truchada, ¿no? Miss Colombia no aguantó más, se plantó en el escenario y denunció fraude. Shh, ella... Ella es Yesenio Orozco, es Miss Colombia y le tenemos que dar pulgar para arriba porque se plantó, denuncia fraude, parte de la organización no dijeron nada, Orozco comienza a gritar, aunque el presentador no le da el micrófono. Tratan de calmarla, pero ella sigue, sigue, y el conductor nada, esperando que termine su discurso. Bueno, ahí está, pulgar para arriba, para ella, para mí, Colombia, esto sucedió el fin de semana.